buenas noches amigas y amigos bueno atrás quedó la lluvia todo lo que dijimos que iba a pasar pasó llovió a la noche inestabilidad en todo el país a la mañana continúa una estable a partir del mediodía se levantó viento soplo ya está despejando amigas y amigos que tenemos para mañana bueno mañana una jornada con muy buena presencia de sol en todo el país ventoso acá en el sur al mediodía va a haber una nube picarona que puede dejar alguna yo vinita entre maldonado y rocha nada hay que preocuparse capaz que ni llega a pasar pero yo te lo aviso después me cuentan este igual no mucho más que eso este mañana todavía continúa fresco 18 de máxima acá en el sur 24 al norte bastante ventoso todavía continúa y ya de a partir de el jueves comienzan a subir las temperaturas así que bueno no mucho más que eso amigas y amigos mañana volvemos a estar en radio fénix nosotros estamos en esa viernes lo pasa que como hoy hubo fútbol los días de fútbol este programa en el que estoy participando con comentando sobre el clima este viene después del programa de julio río las voces del fútbol después en este programa que se llama como si nadie escuchara a las 15 horas pero justo a las 15 horas comienza la previa del fútbol en definitiva cuando hay fútbol no está el programa pero después de nuestra viernes vamos a estar todos los días sobre las 15 10 informando sobre sobre el clima verdad bueno amigas y amigos este mañana de ver si te hago un videito para contarte algo que sobre lo que estuve pensando hoy sobre algo que estuve escuchando que está que está bastante bueno se charla en algunos círculos sobre ese concepto de que de acá a 100 años todas las personas que vos conoces ya van a estar muertas de acá a 100 años en esa casa que estás pagando con tanto esfuerzo y sacrificio capaz que ni esa casa ya existe de acá a 100 años ese auto con el que soñas comprarte juntas peso por peso te ahorras te privas de cosas ya no va a existir seguramente y será con suerte será ojalá está capaz que ni eso este entonces la pucha que vale que vale vivir cada día como si fuera el último porque nunca sabes cuándo va a ser el último y la pucha que vale permitirte conocer a esa persona que sentís que no tiene nada que ver contigo que piensa diferente a vos que bueno permitite darte la oportunidad de conocer al otro darte la oportunidad de hacer todo eso que querés hacer y que a veces no te animadas porque te da miedo porque andas a ver qué van a decir porque permitite permitite vivir permitite vivir porque de acá a 100 años ya nadie se va a acordar de vos salvo que seas algún genio pero nadie sabe el nombre del padre de su bisabuelo verdad y ahí tenemos 100 años entendés lo que te quiero decir es muy efímera la vida se va muy rápido y son muy pocos los que llegan a dejar un legado tal que pasados 100 años se los recuerda entonces viví el hoy salí de los miedos y vi la vida nada al final te lo terminé diciendo ahora pero bueno me pareció me pareció realmente copado hoy estuve escuchando hoy murió y orio muchos de la mujer quién es yoria bueno un cantante que para mí era súper especial me gustaba falleció 61 años hizo un infarto de guampo chau se murió se murió todito pobrecito y bueno este pobrecito no una lástima que se muriera tan joven porque todavía tenía tiempo pero vivió una vida calculo que vivió bastante más que muchos que viven 100 años pero pero mueren a los 40 amigas y amigos no te resignes anímate anímate a hacer eso que tanto querés hacer te mando un beso grande y acordate que el gurú te quiere te cuida y te aconseja chau chau